¿Cuánto tiempo llevas aquí? Mucho tiempo, señor. ¿Cuánto? No mucho, señor. Conecta con el pasado, con una herencia despreciada, olvidada o simplemente dejada de lado. Desde 1976 hasta 2015, quiero que esto quede bien claro. El rap es la esencia de lo que somos. Está en el límite de nuestra civilización. Es un distintivo inequívocamente negro, introducido por gente negra. El rap es ingenio, me da igual lo que piensa la gente, pero todo el mundo quiere ser el más ingenioso. Y crear una rima diferente para que los demás raperos digan, Mierda, a mí nunca se me hubiera aburrido. Farracán hace rap. Los sacerdotes hacen rap. El rap es John Coltrane. Hace rap con el saxo. Actividad festiva en los barrios negros está encabezada por disc jockeys como Grandmaster Flash y África Bambá. Jóvenes negros e hispanos que se denominan a sí mismos B-Boys o Break Boys. Este movimiento festivo ha creado una subcultura tremendamente creativa llamada Hip Hop. Y sus raíces están en las bandas callejeras de los ejes con hermanos y hermanas que empiezan a hacer breakdams y a creer en sí mismos. Se ha extendido ese concepto de nación del África Tux. Y para acercar a la gente entre sí, Breakdams se metías tanto en la música que Dios estaba en ti y salía después a través del movimiento. Y para acercar a la música que Dios estaba en ti y salía después a través del movimiento.